Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Laura de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de una novela que es un clásico de la literatura catalana. Se llama Tiempo de cerezas de Montserrat Roy. Y bueno, pues agradezco mucho a mi amiga Laura Paola que me la trajo desde Barcelona. En esta edición muy linda que además pertenece a una colección muy cuidada con un buen prólogo donde nos dan todo el contexto y los antecedentes sobre una novela como esta, Tiempo de cerezas. Esta es una novela que se publicó originalmente en 1976. Esta que tengo aquí tiene ya una revisión hecha por la autora en el año 2020. Ella falleció en el 2021. Y entonces, bueno, además de ser escritora, fue periodista y activista, siempre defensora del feminismo en España. Y bueno, es un personaje en la vida artística, literaria y activista de Barcelona. Entonces, ¿de qué va esta novela? Bueno, pues Tiempo de cerezas nos cuenta la historia de Natalia, quien es una mujer que está en sus cuarentas ya y regresa a vivir a Barcelona en los años 70 después de haber estado más de 10 años fuera de su ciudad y de su país, viviendo en Inglaterra y viviendo en Francia. Y bueno, pues ella viene con una mentalidad totalmente diferente. Dejó atrás todo lo que había vivido en su juventud antes de irse de Barcelona y pues regresa por diversas circunstancias. Se encuentra que pues la ciudad está muy cambiada. Obviamente esto es ya al término del régimen franquista, entonces todo está cambiando y España y Barcelona pues están dirigiéndose a la modernidad. Pero en realidad las cosas no han cambiado. Ella va a regresar pues a visitar a su familia y a través de los miembros de esta pues va construyendo la historia y nos va diciendo qué es lo que ve que en realidad pues no ha cambiado tanto. Así podríamos decir que Tiempo de cerezas es un libro que cuenta una historia de familia. Nos va contando, como les decía, la vida de los personajes. Están pues sus hermanos, su cuñada, su sobrino, su tía. Y de ahí va tomando estas voces femeninas, sobre todo obviamente se concentra en la voz de las mujeres de su familia y con brincos al pasado y a través de estos recuerdos y de estos fragmentos nos va contando qué es lo que pasó en la vida de estas mujeres para que llegaran a ser lo que son hoy en día y para que tengamos esta historia de esta familia y que final de cuentas pues van a construir a Natalia como personaje. La novela está dividida en seis partes y como les decía, cada una de estas en pequeños capítulos se va concentrando en una de las mujeres de la familia y bueno, obviamente pues se va a concentrar en Natalia. Cuando empezamos a leer el libro en realidad no sabemos bien a bien por qué es que deja su ciudad y su país, porque la encontramos justo, o sea, la novela empieza justo cuando ella regresa a Barcelona. Entonces no sabemos, no tenemos toda esta información anterior lo que hace que pues estemos deseosos y ávidos de saber por qué es que dejó Barcelona en un inicio. Y así pues nos vamos adentrando a la juventud de Natalia, donde obviamente el pensamiento y los movimientos políticos son fundamentales e importantes en los años 60, no solo en España, pero bueno, pues alrededor de todo el mundo. Y ahí vamos descubriendo cuál es su ideología, cuál es su pensamiento político y además al estarnos contando esto, pues nos va contando la de su propia familia. Obviamente pues con un padre sumamente estricto, arquitecto, que lo que le interesa pues es hacer dinero, tener trabajo, crear fortuna, que se casa con la madre, quien es una mujer bellísima, pero que bueno, pues tiene un, eso lo sabemos al principio de la novela, no les estoy arruinando nada, tiene un derrame cerebral y entonces pues bueno, su vida obviamente ya no es como era cuando se había recién casado con el padre. Tienen tres hijos, entre ellos pues está Natalia y también nos va contando la historia de ellos, ¿no? Luis, su hermano, que está casado con Silvia y hay una parte de estas seis que les decía, destinada precisamente a Silvia y qué es lo que pasa con su vida y bueno, todos los sueños y los anhelos que tiene frustrados por haber decidido pues casarse y tener hijos y dedicarse a la vida de ama de casa y de madre de familia. Entonces también, bueno, pues tenemos a la tía Patricia que es una mujer que vive pues de los recuerdos, del dinero y de las glorias pasadas, que obviamente pues ya, bueno, quedó viuda y entonces obviamente está acompañada por la señora del servicio que es Encarna y bueno, ella es básicamente su única compañía, su confidente, se convierte en su amiga y ahí es también como vamos escuchando la historia de la tía Patricia que pues es bastante triste porque también es una mujer frustrada que pues finalmente no logró estar bien y feliz al final de su vida y que ha perdido no solamente parte de la casa, el dinero, pero también el prestigio y el reconocimiento que tenía en la ciudad. Entonces en realidad creo que es una muy buena novela porque sí nos da una fotografía, nos retrata cómo debe de haber sido el Barcelona y la España de los años 70, cómo era este cambio de ideología, este deseo de ser una ciudad y un país mucho más moderno y entonces todo lo que tenían que dejar atrás pero que al mismo tiempo sabemos perfectamente que pues no se puede. Todas estas tradiciones, estas ideas arraigadas, estas ideas religiosas, estas costumbres sociales pues están, como les decía, muy, muy asentadas en la sociedad y entonces es difícil que transcurra este paso a la modernidad. Además, a través de estas historias de mujeres que bueno, por supuesto, esto lo había olvidado decir, pero pertenecen a la clase alta, pertenecen a una familia con mucho dinero, que son privilegiados, entonces la única que nos da, digamos, un punto de vista distinto será la señora del servicio en carna que está con la tía Patricia, pues ella sí nos da un punto de vista un poco distinto, pero ellas, las demás, pertenecen a esta clase privilegiada donde tienen pues muchas posibilidades económicas que también les da otra forma de ver la vida y otra forma de vivir su papel de mujeres en esta sociedad de Barcelona. Y bueno, no podemos olvidarnos definitivamente de Natalia, que es el personaje central, que como les decía, al dar estos saltos y contarnos lo que pasó, su experiencia en la juventud, pues nos damos cuenta que ella era una mujer joven, progresista, que no necesariamente estaba de acuerdo con las ideas de sus padres, especialmente de su papá, que era un arquitecto pues muy famoso. Y entonces ella toma otros caminos, toma otro rumbo y mientras nos está contando esto, pues toca también los grandes temas que fueron fundamentales en la década de los sesentas y que lograron tantos cambios que pues nosotros nos hemos visto beneficiados en la actualidad, ¿no? Por supuesto, habla de los temas políticas, habla de los movimientos juveniles, habla también de la sexualidad, de cómo se hace todo. Entonces es un tema que intenta ser mucho más abierto desde esos momentos. También dentro de este tema pues está implicado el tema del aborto y cómo es, cómo lo ve una joven en los años sesentas y cómo es, cómo lo ve su padre, por ejemplo, y qué es lo que pasa ahí. Entonces, todos estos diferentes puntos de vista sí nos dan una especie de mosaico, de collage, de todo lo que están pensando estas diferentes generaciones en ese momento y también lo que está pasando con estas generaciones en los años 70. También ahí es muy importante la voz de su sobrino, que es el hijo de Luis y Silvia. Y entonces él es un muchacho que, bueno, en realidad a él lo que le gusta es el arte, le gusta la poesía y esto va en contra de lo que su papá espera para él. Entonces también ahí escuchamos la voz de los jóvenes, la siguiente generación de Natalia, que está buscando también otros caminos mucho más sensibles y además donde tienen otro tipo de preocupaciones y otro tipo de intereses, obviamente. Entonces, pues sí, es una historia de familia, pero que al mismo tiempo nos cuenta un poco la historia de Barcelona y la historia de España en ese tiempo y que son todas estas ideas que aún siguen permeando. Y además, pues habla de estos temas que son universales, habla de la relación que tiene Natalia con su madre y con su padre. Como les decía, la madre ha sufrido un derrame y entonces la relación es muy distinta porque ella está enferma. Y cuando ya regresa, pues se da cuenta que, nos damos cuenta también como lectores, que la relación con el padre no ha sido buena, pero también lo confirmamos a través de este tiempo que cuando ella regresa a Barcelona y entonces empieza a hablar y a pensar en su padre nuevamente. Toda esta novela transcurre solamente en una semana, o sea, una semana después de que Natalia regresa a Barcelona y entonces empieza a encontrarse con estos miembros de su familia. También se encuentra con su amiga de la juventud, se encuentra con un médico conocido también de cuando era joven y entonces pues todo esto va integrando la historia de Natalia, que definitivamente debe de haber sido la historia de muchísimas mujeres en los años 70 en Barcelona y en cualquier otro lugar. Entonces es una historia que nos muestra a una mujer que está aceptando ser diferente, que está tratando de buscar su lugar en el mundo, porque como les decía, regresa a Barcelona, pero las cosas no han cambiado tanto. Incluso Barcelona se convierte en un personaje en esta novela. En realidad la descripción que nos hace no solamente de las casas lujosas o de la casa venida menos de la tía Patricia, pero incluso de la ciudad como tal, nos va contando sobre los lugares icónicos en Barcelona, desde la Rambla, todo lo demás, y nos va contando cómo se han ido transformando los barrios en ese tiempo, desde que ella dejó Barcelona y ahora cuando regresa. Entonces también la ciudad es un personaje que le ayuda a enmarcar toda esta historia de familia y la suya propia, donde nos está contando de Natalia, de este personaje, que es una mujer adelantada a su tiempo, que busca ejercer su libertad y que también se enfrenta a todas estas tradiciones y estos prejuicios que están presentes en su propia familia y en la sociedad. Así que pues, muchas gracias por este regalo que he recibido. Es una novela que definitivamente vale la pena leer. Como les digo, es un clásico de la literatura catalana. Ojalá se animen a hacerlo, que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.